Muy buenos días colegas del anime comentado, soy Jilu y bienvenidos a una especie de opinión acerca de Drifters, el anime de temporada más sangriento y cruel por excelencia. Para los que no seguís las reviews semanales de Haikyuu supongo que esto os sorprenderá en mayor o menor medida, pero la razón por la que voy a hacer estos vídeos los martes es principalmente porque Haikyuu acabó con 10 episodios y todavía quedan un par de semanas, incluso 3, para que empiecen los animes de la nueva temporada, de la temporada de invierno de 2017. Y para rellenar el hueco que deja las reviews semanales de los martes voy a comentar los animes que yo he seguido durante esta temporada y cada semana voy a comentar cada uno de ellos. Voy a daros principalmente mi opinión acerca de cada uno de ellos. No es una review, ni es ningún análisis, ni siquiera es una opinión consolidada principalmente porque no hemos visto toda la obra, Drifters acabará con 12 episodios y actualmente cuando estoy grabando este vídeo llevan 11. Básicamente lo único que es es una opinión estrictamente personal, que quede eso claro, ¿vale? Vamos a empezar con Drifters porque en el anterior vídeo, en el de Haikyuu, os pregunté cuál anime os gustaría que fuera el primero para que empezara a comentar en estos martes. Y muchísimos de vosotros queríais que hablara de Drifters, así que vuestros deseos son órdenes y dentro, open it. Para seros sinceros, había dejado de ver Drifters en el cuarto capítulo. No es que lo hubiera dropeado completamente, sino que simplemente lo dejé un poquito apartado porque esos cuatro episodios no me llamaron mucho la atención y aparte no me estaban dando lo único que yo le pedí al show. Principalmente Drifters nos traslada a un mundo paralelo a la realidad donde grandes guerreros de toda la historia se reúnen como Drifters o como Ofkurings o como coño se llame. Los Ofkurings por algún motivo quieren hacerse dueños y señores de ese mundo y los Drifters por algún motivo intentan impedirlo. Seguramente por el único motivo de que son guerreros y viven para pelear y para la guerra y eso. Así pues tenemos a personajes como Juana de Arco, Aníbal, Rasputín, Hitler y el malo malísimo que no sé por qué me recuerda más a Jesucristo que a otra cosa por el tema este de multiplicar los panes y ser capaz básicamente de revivir a los heridos, de curar a los enfermos. Bien pues Drifters nos plantea de puntillas un mundo en el cual la única intención es que los personajes se golpeen entre ellos, eso no me lo podéis negar. Incluso incluye elfos, enanos y la posibilidad de usar magia donde Juana de Arco por ejemplo es capaz de manipular el fuego. Y aquí llegamos a donde Drifters no cumple mis expectativas. En un mundo creado para la guerra, creado para las batallas donde la animación y el diseño de los personajes da de sobra para crear momentos memorables, me aburro. No hay apenas acción, las pocas batallas que han habido han sido cortísimas y todo está rodeado de un humor que en mi opinión mancha el anime. Y sí, todos los animes ya sean tristes o lo más serios posibles tienen ese toquecillo de humor, es algo que los japoneses les gusta poner en los animes, no sé por qué. Y quizá Drifters lo haga para contrastar aún más la crueldad de los personajes pero lo que no trago es que un 50% de un episodio esté regido por bromas e incluyendo personajes como el del conde de Saint Germain y sus súbditos que son unos travestis básicamente haciendo bromas estúpidas en medio de una época de guerra, sangre, desmembramiento, decapitaciones... Simplemente no. De verdad es que me siento como al entrar al cine e intentar sumergirme en el mundo de Drifters y que ya es bastante complicado de por sí porque como has dicho es un mundo que básicamente han planteado ahí en plan, bueno, realidad paralela donde los soldados de toda la época de la historia de la humanidad se golpearán. Bueno, vale, es algo raro pero dices, es ficción, tengo que tragármelo. Pero es como si intentara creerme esa historia que ya es un poquito difícil de hacer y hubieran niños en la fila de detrás golpeando mi asiento y tirándome palomitas a la cabeza y riéndose... Me sacan por completo de la historia esos toques de humor. Es que ni siquiera son toques, es que es mucho humor, hay demasiado humor en Drifters. Y quizá no es justo que hable de la historia así cuando ni siquiera he visto el último capítulo, cuando ni siquiera se ha emitido todavía. Y por lo que he visto el manga abarca más de 60 capítulos y quizá sea culpa de la corta y quizá mala adaptación al anime. Pero como dije me he dedicado a ver Drifters esta semana, a retomarlo dado que había muchísimos comentarios acerca de que os gustaría que lo comentase y esperando que hubiera despegado, ¿no? Que se hubiera vuelto muchísimo más interesante que cuando yo lo dejé. Que podía haber sido perfectamente. Pero personalmente me aburría viéndola. Pero tampoco quiero dedicar este vídeo a criticar únicamente a Drifters así que voy a comentaros a continuación algunas de las cosas que me han gustado mucho del anime. Y creo que el primero y el pilar de todos ellos es el protagonista. Tanto su diseño como su actitud como su seiyu son enormes. Hacía tiempo que no sentía que un personaje estaba tan vivo. Y recalco de nuevo el trabajo del actor de doblaje. La voz en mi opinión pega tan bien que parece que sale de las cuerdas vocales de Toyohisa. El trabajo del señor que hay detrás de Toyohisa es de verdad, de aplauso, de levantarme y aplaudirle, decirle gracias amigo. La animación, exceptuando los momentos esos que se ponen en tono cartoon de comedia, también me parece brillante en los momentos de acción e intercambios de golpes. Y finalmente, el concepto que tiene Drifters de la guerra. Es decir, que pese a que estemos rodeados de un mundo ficticio, nos muestran el orgullo y los ideales de los samurái a través de Toyohisa. Por ejemplo, la escena del capítulo 11 en la que Toyohisa golpea la cabeza de uno de los súbditos del enemigo, casi hasta matarlo frente a un cabecilla. Sin mediar siquiera palabra, mostrando lo humillante que es para ese señor lo que está sucediendo ahora mismo en pantalla. Es enorme. Quitando eso para mí como anime, como lo que nos han mostrado hasta ahora, ha sido de lo más flojo que he visto esta temporada. Un anime del cual solo esperaba acción y me la ha dado a medias. Con suerte. Pero Ilu es que ya no es el anime para disfrutar, lo es buscando fallos y no disfrutas del anime como antes porque... Siéntate y disfruta, tío. Siéntate y disfruta. De verdad. Me he dibujado. ¿Qué? ¿Qué quieres? Esto pasa cada vez que un anime no me ha gustado. Que no hago un vídeo simplemente de un anime para decir ¡guau, qué bueno es! Y está bien que os hayáis acostumbrado a que cuando haga un vídeo sea para decir que un anime me ha gustado mucho. Porque la verdad es que la crítica no va conmigo. Si un anime no me gusta simplemente dejo de verlo. Pero la realidad es que este anime lo retomé con la mente abierta esperándome que hubiera mejorado porque, lo dicho, había muchos comentarios acerca de que queríais que comentara Drifters. Y pese a que esos cuatro episodios no me gustaron del todo, pensaba que Drifters tenía chicha que darme. Tenía batallas épicas y ricas que darme. Y si hubiera sido un anime mediocre pero que las peleas que tienes fueran espectaculares, habría dicho este vídeo en plan... Bueno, el anime tal, hay cosas que no me cuadran, pero las peleas, por Dios, qué buenas son, por Dios, ve de eso. Pero es que no ha sido así. Y lo dicho, por lo que he visto, el manga tiene más de 60 capítulos y seguramente profundice más en la historia y la alarga más. Incluso el manga está muy bien valorado por la comunidad, pero... Pero dicho, lo que hemos visto, estos 11 capítulos que se han retransmitido hasta la fecha... Sí, el anime todavía no ha acabado, pero ese capítulo que queda por retransmitir, aunque fuera el mejor capítulo de la historia, no cambiaría los 11 tan reguleros que han sido hasta el momento. Así que supongo que eso es todo, amigos. Como he dicho y repito un millón de veces, esto no es nada más y nada menos que mi opinión personal. No significa que tengáis que compartirla. Podéis ponerme la vuestra en los comentarios y podéis ponerme las razones por las cuales creéis que estoy equivocado. Y yo os las aceptaré gratuitamente, pero a mí personalmente el anime este me ha dejado bastante frío. Así que creo que nada más en los comentarios. A parte de vuestra opinión de Drifters, me gustaría que me pusierais cuál anime de temporada os gustaría que comentara la semana que viene, el martes de la semana que viene. También he de decir que elijáis entre algunos de los que yo haya visto. No he visto todos los animes de temporada, así que me quedan por comentar Flip Flappers, Ocultic 9 y Sangatsuno Lion. Los tres quiero comentarlos, no sé si habrá tiempo, no sé si habrán semanas suficientes hasta que empiecen los animes de la temporada siguiente. Pero si no, comentaré uno y los dos últimos los haré un pack en un vídeo o alguna cosa del estilo. Pero bueno, decidid el orden del próximo que va a ser, de la semana siguiente, que seguro tendrá hueco en el canal. Así que nada más amigos, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por ver este vídeo. Podéis seguirme en las redes sociales, si os gusta compras uno, mana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!